El otro día me preguntaron si el canal de YouTube era un canal hecho por una inteligencia artificial y realmente no era mío. Y yo me quedé un poco extrañado y dije, ¿por qué dices eso? Y me dijeron, porque es que no has publicado nada de Dragon Ball todavía. Así que, ¿dentro todo? Hoy se viene turra, y turra de la buena porque vamos a hablar de los 25 mejores juegos de Dragon Ball. 25 juegos de una saga que tiene como 400 juegos, no. Creo que son más de 150. Y que más o menos nos han marcado, nos han gustado, han conseguido trasladar eso que nos gustaba de la serie a todos nosotros. Y que ahora yo estoy aquí para trasladar la palabra de Goku a ustedes. Así que vamos a empezar por el número 25, que es Dragon Ball Z Butoden III. Hablamos de una ocasión perdida, de un juego que lo tenía todo para triunfar y que no lo consiguió. Butoden III era la tercera entrega de Super Nintendo, con la saga esa de lucha tan guay que teníamos de ataques que chocaban, pantallas partidas, etc. Y lo tenía casi todo para triunfar. Uno, porque la plantilla de personajes era muy nueva. Teníamos a Goten y a Trunks pequeño, teníamos a Buu, teníamos a Darbra. Pero todo eso quedó en agua de borrajes. Incluso teníamos a Kaioshin, que en esos momentos no sabíamos exactamente quién era. Y lo pusieron a luchar ahí cuando es una auténtica patata, ¿no? Pero la falta de modo historia, la falta de más variedad, personajes que se movían casi igual que en otras entregas, pasaba con Goku, hicieron que fuese un juego para salir del paso que tuvo bastantes críticas. Y de hecho eso provocaría que los desarrolladores hicieran otro título más adelante del que hablaré, que es Hyper Dimension, para compensar el fracaso que fue ese juego. En todo caso, gráficamente era muy chulo para la época y poder jugar con algunos personajes que nunca habíamos tenido, también estaba hace 18, tenía su aquel. Seguimos, número 24. Y aquí vienen los primeros dislikes. Dragon Ball Z Raging Blast 2. Soy muy consciente que es un juego que tiene una base de fans brutal en internet y en YouTube, soy muy consciente de eso. Ya en su momento tuve críticas cuando lo analicé. Pero es verdad que me lo he intentado mirar con otros ojos, y es verdad que es un juego que a nivel visual y a nivel de combate está bastante bien, pero creo, sinceramente, que falló estrepitosamente en intentar ser el heredero de Tenkaichi 3. Un juego con la mitad de personajes, sin personajes gigantes, un modo historia que directamente no existía, y algunos elementos en el combate que yo creo que no eran tan fluidos como los combos en Tenkaichi 3, para mí hicieron que fuese simplemente un juego más bonito, pero no a la altura de todo lo que se había conseguido con dicho título. Admito que tiene que ser uno de los mejores juegos, lo ponemos en el 24, no os enfadéis, pero sigo pensando que fue una pequeña decepción. Como hemos venido a jugar y vamos muy fuertes, pues aquí tenemos a Dragon Ball Z Shin Butoden, que vendría a ser el gran juego en teoría de Sega Saturn, la versión buena en teoría de Ultimate 22 que salió en PlayStation, y la realidad es que la gente que durante muchos años puso ese juego como el mejor juego de Dragon Ball, solo puede ser por un motivo, y es que nunca lo jugaron. Era el típico juego que veíamos en las capturas en hobby consolas y nos mega flipaba, porque los sprites eran brutales, la plantilla es impresionante, pero a la hora de verdad era un juego que fallaba en lo más importante, en la jugabilidad. Tenía un tipo de jugabilidad como los Butoden de Super Nintendo, pero ¿qué le pasaba? Uno, que los impactos estaban mal calibrados, por lo tanto en algunos golpes no sabías nunca si daban o no daban, dos, no tenía sistema de combos como los Butoden por así decirlo, y tres, los escenarios eran minúsculos y eso es súper importante, eran tan pequeños que era casi imposible hacer los ataques especiales, era casi imposible de reaccionar y la jugabilidad se resentía muchísimo. Es una lástima porque tenía buenos modos, tenía un modo de Satán que jugabas con él intentando manipular el torneo, pero se quedó en eso, en un juego muy bonito para ver en las revistas, pero bastante duro de jugar, o sea que no os engañen, no era de los mejores ni mucho menos, pero era impactante de ver en la época. Vamos subiendo y vamos con Dragon Ball Z Butoden, el primer juego de Super Nintendo de lucha uno contra uno, un título impresionante que fue el que nos marcó a todos nosotros, os acordaréis seguro, ese juego que en la intro estaba Goku y Piccolo a punto de enfrentarse en el torneo Tenkaichi. Un juego impresionante con muchos personajes por desbloquear, es el que instauró lo de partir la pantalla porque nos separábamos mucho, ataques especiales que podíamos intentar desviar, una pasada, la verdad, a mí es un juego que me gustó muchísimo, gráficamente sorprendía porque es que era como jugar con el anime, es verdad que esto evolucionaba mucho, me tuvo enamorado mucho tiempo y fue el juego que seguramente hizo que todos nosotros quisiésemos tener más juegos de Dragon Ball, así que dentro del top. Avanzamos y vamos con Super Dragon Ball Heroes para Nintendo Switch. La saga Super Dragon Ball Heroes sí que ha estado presente, sobre todo en Japón, con versiones para Nintendo 3DS, sabéis que hay unas recreativas ahí que van metiendo historias cada 2x3, más con cartas, y el juego en Switch es bastante chulo, la verdad es que la variedad de personajes, la variedad de caminos que tiene el modo historia, y una jugabilidad que primero no entiendes mucho, pero luego ya vas viendo cómo pones los muñequitos en cada sitio y tal, lo hacen bastante original, es un juego muy diferente a lo que estamos acostumbrados, a mí me sorprendió que decidieran traerlo a Occidente, porque normalmente se quedaba todo esto en Japón, pero creo que la prueba salió bien, creo que el juego es bastante entretenido, y es un acercamiento distinto al universo de Dragon Ball, que os recomiendo porque además podéis mezclar personajes de todo tipo. Os lo pasa siempre en los Heroes. Seguimos avanzando, para muchos este juego estará muy lejos de los mejores, pero es que... La vida es así y no lo podías subir más. Y hablo de Dragon Ball Z Butoden II. Es el título por antonomasia de Super Nintendo, la primera vez que vimos a Broly, que se llamaba Tara, por cierto, aquí, con unos graficazos, una música espectacular, y sobre todo un modo historia que me encantaba, porque te permitía ir haciendo caminos diferentes con los personajes. Estaba Bojack también, de la película de los Guerreros de Plata, y creo que gráficamente era un subidón respecto al primer Butoden, jugablemente también. Es verdad que seguía siendo un juego que no tenía combos, pero creo que esa mezcla de esa banda sonora, esos personajes, algunos espectaculares y desconocidos, cómo nos lo pasábamos con nuestros amigos, hizo, sinceramente, que fuese uno de los grandes juegos de los 90, ahora quedado un poco más atrás. Como tiene que ser. Venga, avanzamos, y ahora va con Dragon Ball Fusion. Sorprende que lo hayan traído aquí, yo me lo importé japonés, porque pensaba que nunca llegaría, y era un juego en el que los personajes son modo chibi, o sea, cabezones, y tú tenías que ir haciendo fusiones de lo más raras posible. Sí que hay algunas cosas estrambóticas, es verdad que fusionar a Goku con Broly mola mucho, pero había algunas fusiones que eran una ida de olla, pero más allá de eso, teníamos un juego RPG muy jugable, con un sistema de combate muy interesante, y muy divertido. La historia, además, también está bastante curiosa, no es canon, no lo paséis mal, pero realmente creo que es un juego que entretiene bastante, te hace sonreír constantemente, y os lo recomiendo mucho, porque el título, pues, llegó, y llegó con buenas maneras, o sea, que bastante mejor que el Extreme Bot Oden S, o como se diga, de 3DS, o sea, que es un juego que, para mí es una gran sorpresa dentro del catálogo. Vamos con el 18, creo, y si no, el editor que me panga, ¡pam! Burge Limit, ¿qué pasa con Burge Limit? Es un juego que, o sea, venía a ser un heredero de los Budokai, y jugablemente era súper chulo, muy guapo, muy rápido, visualmente, yo creo que estaba muy bien, pero le pasaba eso que le pasaba a los juegos de Dragon Ball, cuando iniciabas una generación, que es como, lo que has jugado hasta ese momento no existe, y ahora, ¡pum!, te metemos una parte muy concreta, muy pequeña, de todo lo que has jugado. Y claro, cuando tú vienes de un Budokai 3, de un Tenkaichi 3, con tantos personajes, arcos, tal, se quedaba el juego, yo creo que un poco corto, en el scope, ¿no?, en lo que abarcaba. Pero es verdad que es un juego, PlayStation 3, Xbox 360, pues que jugablemente era muy sólido, y ahora todavía se lo mira con cariño, porque visualmente está guay. Venga, vamos con Dragon Ball Z The Legend, porque la gente pensaba que el bueno de Saturn era Shin Putoden, pero eso es mentira. El gran juego era The Legend, también salió en PlayStation, si no me equivoco. Era un juego que captaba la esencia de Dragon Ball, y yo creo que fue el germen de empezar a probar cosas, como sería más adelante Tenkaichi. Era un título en el que los ataques especiales eran clave, donde podías jugar con equipo, que eso estaba muy bien, porque realmente Dragon Ball no siempre ha sido uno contra uno, y con unos gráficos poligonales, que no estaba nada mal, además una historia que abarcaba bastante contenido, o sea que es un juego bastante desconocido, pero yo creo que muy divertido para la época, y quien tuvo la suerte de comprar ese y no otro, hizo bien. Y cuando digo otro, digo Final Bout y esas cosas que bueno. Ya me entendéis, ¿no? Venga, que nos acercamos, queda poquito para entrar en el top 15, y ahora vamos con Dragon Ball Z El Legado de Goku 2. Juego para Game Boy Advance, secuela de un título bastante mediocre, pero este lo petó bastante. Primero, teníamos un elenco de personajes muy interesante, luego abarcaba elementos que... No era habitual jugar en los videojuegos de Dragon Ball, por ejemplo, el entrenamiento de Trunks del futuro con Gohan sin brazo, o la llegada de Freezer a la tierra donde Trunks se lo cargaba, entrenamientos de Gohan con su padre Goku, con el traje ese y tal, y todo eso, sinceramente, hizo que tuviera mucho interés. Además, había algunas misiones de relleno muy divertidas, o al menos me lo parecían en su momento, como Gohan buscando su libro de matemáticas. En definitiva, un acto en RPG, combates en tiempo real, subida de niveles, gráficamente muy chulo para la portátil que era, y un título que tenías la sensación de vivir una aventura que no siempre la habías vivido así, porque siempre estabas con los combates, y solo combates, y equipos tenía ciertos elementos de exploración y de puesta en escena, que lo hicieron muy muy bueno, y os lo recomiendo. Y ahora sí, entramos ya en el top 15, y vamos fuertes con... El Ataque de los Saiyans es un juego que es un JRPG puro, combates por turnos, habilidades, estadísticas, etcétera, que salió muy bien para Nintendo DS, y que realmente sorprende por cómo sabe mezclar cosas que pasaron con cosas inventadas, con una gran variedad de personajes, dando protagonismo a algunos personajes que normalmente no lo tienen, y creo que, sinceramente, como juego de rol japonés, con sus normas y tal, es un título que salió muy bien, es bastante desconocido, pero podríais echarle un ojo, porque fue otra de las grandes sorpresas que nos dejó el mundo de Dragon Ball, que estábamos acostumbrados a combates aéreos y demás, y aquí no, aquí lo clavaron, y muy bien. Sigamos avanzando, y lo hacemos con Guerreros de Leyenda, un juego para Game Boy Color, otro de los grandes desconocidos, que abarcaba todo Dragon Ball Z, y eso quiere decir, desde la saga de los Saiyans, hasta Buu, y también algunas de las ovas que hubo, y que destacaba por el sistema de combate, porque usabas un mazo de cartas, donde tenías distintas habilidades, opciones y demás, y todo lo tenías que usar, pues con unas fases de ataque y defensa, mientras luchabas contra los enemigos. Estaba muy curioso, para ser Game Boy, gráficamente, daba muchísimo el pego, y es verdad que es un juego que ha quedado muy, muy alejado en el olvido, porque los de Game Boy Advance, luego, pues han tenido más tirón, pero como producto, sinceramente, está muy cuidado, realmente ver cómo se trataban, tanto las líneas de diálogo, como todos los arcos, era muy, muy interesante, y es un juego que, también vale mucho la pena, y por eso lo he puesto, bastante arriba en el top. Vamos con el 13, y el 13, pues es uno de mis niños bonitos, mucha gente dirá, que Super Sonic Warriors 1, era mejor, pero yo estoy enamorado, de Super Sonic Warriors 2, para DS, dos pantallas, creo que a nivel gráfico, se mejoró muchísimo, con los sprites, las animaciones, quedaba muy bien, y además, había una cosa, que me encantaba, de Super Sonic Warriors 2, que era, todas las tramas, y subtramas, de caminos, misiones, submisiones, etcétera, con diálogos inventados, y tal, que le daba un toque único, era un juego, para disfrutar muchísimo, desbloqueando personajes, nuevas tramas, y demás, y es un juego, que a mí me encantó, o sea, a nivel visual, creo que lo clavaron, y por eso me lo quedo antes, que el primer Super Sonic Warriors, que sé que también era muy bueno. Nos acercamos, nos acercamos, a los mejores, de los mejores, pero ahora vamos con Dragon Ball Origins, otro título, que se aprovechó, de la doble pantalla, táctil, de Nintendo, y que esta vez, pues hacía una cosa, que tampoco es tan habitual, como habéis visto, en la lista de juegos, que he dado ahora, que era, hablar de Dragon Ball original, poder jugar, a toda la trama original, con Goku, conociendo a Bulba, con un control, muy bueno, porque era con el estilo, es un poco, tipo los Zelda Phantom Hourglass, y tal, un muy buen uso, de las dos pantallas, para ver, qué pasaba arriba, qué pasaba abajo, con escenas, que eran calcadas, a lo que habíamos vivido al anime, y en definitiva, un juego que realmente, tenía un sentido de aventura, no era solo combate, sino que ibas explorando, haciendo mini puzzles, etcétera, y que quedó, muy muy bien, tuvo una secuela, que yo creo que estuvo bien también, pero, por concepto y demás, me quedo con, con la primera entrega, porque fue una bocanada, de aire fresco para nosotros, y lo clavaron bastante, con Goku pequeño y compañía, vale, esto, no lo he hecho habitualmente, en este top, ya lo habéis visto, intento no repetir juegos de sagas, pero, voy a decir, que aquí viene Dragon Ball Z, Tenkaichi 2, todo el mundo habla siempre del 3, hablaremos más adelante, naturalmente de él, pero, para mí, Tenkaichi 2, es uno de los, grandes juegos de Dragon Ball, me encantó, es verdad que no tiene tantos personajes, pero a cambio, yo creo que tiene una historia, que es más fiel, incluso diría que más larga, pero es que tiene una cosa, que a mí me flipó, y es que es el juego, con el que, jugué haciendo Kamehame's, en la Wii, es verdad que era un poco, pretérito todo eso, pero poder jugar con un amigo, pantalla partida, tirando el Kamehame's, haciendo el movimiento y demás, ¿Pero qué quieres que les diga? Es un juegazo, y si no hubiera existido el 3, hablaríamos de este, como uno de los mejores, así que, aquí se queda, Tenkaichi 2, venga, entramos en el top 10, y, voy fuerte, voy fuerte con un juego de Playstation 2, Super Dragon Ball Z, es un título que, además de tener una portada, que me encanta, es un título que es el germen, de los mejores juegos de lucha, de Dragon Ball, en los últimos tiempos, porque, su productor, venía de la saga Street Fighter, y quiso crear un juego, tipo Street Fighter, de Dragon Ball, por lo tanto, aquí, lo que buscaban, era que primero, fuese un muy buen juego de lucha, y luego, que se adaptase a las necesidades, de Dragon Ball, ya no estábamos, en intentar simular combates, aunque no tuvieran gran profundidad, aquí, el sistema de combos, funciona muy bien, el juego es ágil, es bonito de ver, y realmente, tiene cosas, que están muy bien, como por ejemplo, poder luchar con Chichi, que eso tampoco era habitual, es muy buen juego de lucha, estoy de acuerdo, no tenía demasiados modos, si no te gustaba, la idea de profundizar, en los combates, en los combos, con amigos y tal, pues se te quedaba, un poco corto, pero como juego, core jugable, una pasada, visualmente muy bueno, y es lo que os digo, a mí cuando me dan, un buen juego de lucha, pues me pierdo, y lo coloco en el top 10, así es, y ahora vamos, con otra de mis niñas, preferidas, que es, Dragon Ball Z Shin Budokai, para PSP, era una versión, es verdad, más limitada, a lo mejor, que los Budokai, de las consolas sobre mesa, pero era un auténtico, juegazo, súper rápido, súper ágil, un juego, en el que realmente, aprovechabas muy bien, el escenario 3D, y el combate, de cerca, estaba muy bien, no era un Tenkaichi, para así entendernos, y que además, tenía un modo historia, variado, repleto de caminos, en los que podías, descubrir nuevas tramas, en los que podías rejugar, para conseguir, mejores puntuaciones, mejores objetos, me encantó, luego salió, Another Road, que es la secuela, que estaba bastante bien también, pero era muy continuista, y también salió el Tag Team, creo que se llama, que añadía, a la jugabilidad, él puede jugar con, con parejas, pero si me quedo con uno, es con Shin Budokai, que lo literalmente, quemé horas y horas, yo me hacía mis películas, Gogeta contra Vegetto, me encantaba luchar contra Yanemba, etcétera, o sea que es un auténtico, juegazo, y de portátil, era una maravilla en PSP, es que se veía, de lujo, puede ser que esté muy alto, pero ha sido, desde siempre, uno de mis juegos favoritos, y tiene que estar aquí, es Hyper Dimension, de Super Nintendo, antes al principio, decía, que Butoden 3, fue tan malo, no tan malo, pero sí tan desaprovechado, que sus desarrolladores, dijeron que tenían que, compensarlo de alguna manera, hicieron Hyper Dimension, un juego, con unos gráficos, que te quitan el hipo, o sea, esos sprites, esos escenarios, tan detallados, parecían generaciones distintas, respecto a los Butoden, y todos eran en Super Nintendo, seguramente, en el primer juego, de Dragon Ball, donde el sistema de combate, era un poco, Street Fighter, o sea, tenías combinaciones, los impactos se entendían, no eran así, unas hitboxes locas, y podías hacer cosas muy guapas, tenía los meteoros, que eran brutales, con Son Goku, haciendo una combinación de la Osa, y transformándose en Super Saiyan 3, con las patadas locas de Son Gohan, la plantilla de personajes era corta, pero estaba muy bien medida, estaban todos los malos de Z, y todos los buenos de Dragon Ball Z, por lo tanto, tenías desde Piccolo, a Freezer, pasando por Cell, y también a Boo, y Kid Boo, y tenías a los grandes, a los grandes Saiyans luchando, ¿no? Podría faltar alguno, seguramente, pero es imposible hacer una plantilla mejor, con menos slots. El juego en japonés tenía un modo historia, que no tenía, la versión que nos llegó aquí, PAL, Francia, creo que era, pero más allá de esto, fue un sueño hecho realidad, 1995, creo, y durante mucho tiempo, sin duda, el mejor juego de Dragon Ball, en los años 90, yo creo que... No hay dudas sobre eso. Otro desconocido, y este ya se acerca muchísimo a los mejores, porque lo vale, y es Dragon Ball Z Ultimate Butowden. Salió para Nintendo DS, no llegó a Europa, no os consigo entender por qué, y era un juegazo que lo tenía absolutamente todo. Era un título con una plantilla de personajes muy alta, que tenía además una gran variedad de personajes, porque teníamos desde Videl a Cayo del Norte, incluso Chaos, Tenxian, no sé, todos los equipos del Capitán Jinyu, todos los compañeros, Doctor Gero, era una plantilla muy muy variada, con un modo historia súper fiel, se veían escenas muy chulas, todo con un toque chives, ¿verdad? Con personajes medio cabezones, y con un sistema de combate bastante profundo, en el que el ki no lo podía descargar, se iba regenerando en batalla, y eso hacía que el combate cuerpo a cuerpo fuese muy importante. Lo digo en serio, no entiendo cómo puede ser que este juego no esté aquí, en Europa o en Occidente, porque realmente es una de las mejores cosas que se han hecho jamás. Y a las puertas del top 5, y esperando las críticas y el doble de dislikes por lo que Raging Blast tenemos... Dragon Ball Z Kakarot, el último gran juego que ha salido de Dragon Ball, me parece una carta de amor a los fans de Dragon Ball, me parece el juego que más recrea fielmente todos los eventos que pasan en la saga, y me parece un grandísimo videojuego, sobre todo gracias a las expansiones. Las primeras fueron malísimas, pero creo que la expansión del futuro de Trunks estaba muy bien, la última del torneo 23 Tenkaichi es impresionante, y además han ido añadiendo elementos de combate masivos contra 100 personas, o combates terrestres donde no se vuela... Bueno, todo tipo de cosas que han hecho un producto global muy bueno. ¿Por qué no está en el top 5? Sinceramente, con el tiempo, veo que el sistema de combate del juego base, para mí es demasiado simple, si lo comparas con un Xenoverse, si lo comparas con un Tenkaichi, etcétera, vale que sí, es un juego de rol, sí, pero al final las mecánicas acaban siendo siempre las mismas para ganar, y eso le resta puntos, pero el resto, fidelidad, nivel visual, todo lo que abarca, me parece sinceramente un grandísimo juego, con los DLCs sobre todo, y un título que va a seguir creciendo, y veremos dónde va. Ojalá un Kakarot de la época de niño, porque eso quedaría impresionante. Top 5, durante mucho tiempo, seguramente ha sido un mejor juego, o para muchos uno de los dos mejores, pero yo aquí pongo Dragon Ball Z Budokai 3. Eso siempre ha habido la gran batalla con Tenkaichi 3, pero he llegado a este punto, y he decidido que quede en el número 5, y es un auténtico juegazo. Estamos hablando de un juego, en el que podíamos transformarnos en combate, había choques de energía, teníamos elementos nuevos, como la fatiga que nos dejaban vendidos, el Dragon Rush, que era muy espectacular, y unos gráficos muy mejorados, respecto a sus predecesores. Es el juego más completo de su saga, con una gran cantidad de personajes, de todos tipos de arcos, incluido Dragon Ball GT, naturalmente, y en un modo, el universo dragón, que yo creo que estaba muy bien, porque realmente acogía todo lo que pasaba desde Raditz hasta Whoop, y te lo explicaba de una manera que estaba muy bien planteada. Así que, sí, podríamos hablar de Infinity Wall, podríamos hablar de otros Budokai, pero yo creo que este es el más icónico, y el que nos encantó durante horas, horas y horas, y que, mira, ojalá, no diré que vuelva, porque ahora estamos en otro escenario, pero ojalá que se le recuerde de alguna manera. Un auténtico juegazo, que además dio pie a los Shin Budokai que he hablado antes, y uno de esos títulos, pues que nos marcó a todos de adolescentes, que os voy a decir. Me lo he pensado mucho. Pero no sabía exactamente dónde ponerlo, pero finalmente lo dejó en el cuarto puesto. Dragon Ball Xenoverse 2, para mí es top 4, y para mí es uno de los juegos más completos que hay de Dragon Ball. Creo que mejora claramente en absolutamente todo al primero, y con los DLC ya es un título casi infinito. La historia creo que está bastante bien, cómo lo tratan, para no caer siempre en la misma trama que ya conocemos. Todo el tema de las misiones secundarias, para jugar con amigos, y solos para desbloquear nuevas cosas, está muy bien. La personalización es extrema. El sistema de combate es un poquito más profundo de que el primer Xenoverse. Tiene muchos golpes escondidos que puedes no usarlos, pero cuando aprendes puedes hacer combos brutales. Y creo realmente que han creado ahí un hub, un universo de Dragon Ball, súper completo, repleto de personajes, variados entre ellos. La personalización de tu avatar para hacerte un personaje con todo tipo de ataques me encanta. Y aunque gráficamente la dirección artística creo que no es la mejor, sí creo que es un juegazo. Realmente con el tiempo ha demostrado ser uno de los mejores. Te puede no gustar, lo acepto, pero con lo que propone, tipo acción RPG, personalización, misiones que ir haciendo, recompensas. Es buenísimo. Y no hay nada más que decir, aunque sé que esto no va a gustar a mucha gente. Entramos en el top 3. Lo he subido un poco más de lo que normalmente lo tengo, pero Dragon Ball Advanced Adventure para mí es top 3 de la saga de Dragon Ball en los videojuegos. Para Game Boy Advance, juego que narra las aventuras de Goku desde que es pequeño hasta que se enfrenta a Piccolo Daimao. Es un juego maravilloso, es un beat'em up, avance 2D, plataformas y acción, en el que vamos aprendiendo ataques, en el que hay combates uno contra uno cuando toca el momento, contra que le iré en el torneo, y que abarca toda la historia de Dragon Ball original de una manera brillante, muy divertido, rejugable, con varios secretos, modo versus para cuando ya te has cansado del juego. Una maravilla, a nivel visual es brutal, y ojalá hiciesen más juegos como este, porque tiene un cariño súper especial. Vamos con el top 2, y lo dejo aquí de momento. Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Para muchos, el simulador definitivo de Dragon Ball. Yo creo que jugablemente ha envejecido un poco, pero tenía unas posibilidades y una profundidad que, por ejemplo, Rising Blush no llegaba a tener, en mi opinión. Pero más allá de esto, estamos ante el juego casi definitivo. Estamos hablando de más de 160 personajes, decenas de escenarios, múltiples modalidades de juego, un título que lo abarcaba absolutamente todo. Desde personajes de Dragon Ball GT, enemigos gigantes, personajes que parecían que nunca íbamos a controlar, como el Rey Vegetta, Popovich, Tamburín, Nail, el padre de Freezer. Eran todo tipo de personajes, incluso el general Blue, o Harare, o Chichi. Era una pasada la plantilla. Realmente es verdad que la jugabilidad era muy clónica, pero más allá de esto, teníamos una de opciones que eran increíbles. Entre los objetos que había, la gran variedad de modalidades y el poder jugar con amigos también a través de Wi-Fi, pues sinceramente, Dragon Ball Z de Tenkaichi 3 es un icono. Podemos discutir si ha envejecido o no y por eso todos tenemos ganas de ver un Tenkaichi 4, a ver por dónde van los tiros, ¿no? Ahora que tenemos Kakarot, tenemos Xenoverse, tenemos Fighters, pues veremos quién nos ofrece, pero ese juego es historia viva. Y aquí queda en el top 2. Y por último, amigos y amigas, el número 1 indiscutible, ya lo sabéis y me conocéis, Dragon Ball Fighters. El juego de Art System World y Bandai Namco es un auténtico pelotazo, el mejor videojuego de Dragon Ball que se ha hecho jamás y lo es por varios motivos. El primero, la fidelidad. A nivel visual es increíble, es mejor que el último anime CGI que están haciendo ahora, pero es que el nivel de detalle de cómo han creado cosas, los movimientos son exactamente iguales a los movimientos que habíamos visto en su momento en el anime o en el manga. Los pequeños detalles de desviar una bola de aquí que se rompa justo un edificio en el fondo del escenario de Namek, por ejemplo, y naturalmente los dramatic finish lo que hacen es recrear momentos históricos brutales. Es un juego espectacular. A nivel jugable, yo creo que es el mejor juego de lucha que se ha hecho nunca de Dragon Ball. Es un juego que fue el rey del Evo cuando salió. Goku triunfando por encima de personajes como Ryu, como los personajes de Tekken, etc. fue un auténtico bombazo. Creo que el conjunto con los DLCs quedó una plantilla espectacular. Y sinceramente, la única lástima que tengo con el título es que la evolución no ha sido buena a nivel competitivo con muchas decisiones de cambios de jugabilidad que han roto el juego, pero que en su momento fue histórico. Elementos únicos como el Dragon Rush que es una mecánica que no tienes en otros videojuegos, la gran integración de accesibilidad pero complejidad a nivel de combos. Es un juego hipnótico de ver y de jugar y es el mejor Dragon Ball de todos. Así que dejamos aquí el top. Sé que algunos preguntaréis ¿Te has dejado hiper Dragon Ball? Es el juego hecho por fans que está muy bien. Es verdad, pero he querido hablar de juegos oficiales. Sé que me dejo otros títulos que podrían haber entrado pero este es el top 25 de Dragon Ball y es el mejor top 25 de Dragon Ball así que perdonad por la turra ya tenéis Dragon Ball en el canal prometo no hacerlo muy a menudo y nos vemos. ¡Hasta la vista! ¡Gracias!